Bienvenidos y bienvenidas. En este encuentro les proponemos poner manos en la ciencia para probar algunos experimentos y reflexionar acerca de ellos y sus potencialidades para enseñar ciencias naturales en el aula de primaria. Con este fin los invitamos a acompañarnos a uno de los laboratorios que tenemos en nuestras escuelas cordobesas. El de la Escuela Bandera Argentina, ubicada en Barrio Santa Isabel, primera sección, en la zona sur de la ciudad, la escuela cuenta con múltiples espacios donde se desarrollan propuestas de enseñanza. Actualmente asisten estudiantes de barrios aledaños distribuidos en dos turnos y el turno intermedio de jornada extendida. Es una escuela que apuesta a potenciar las diferentes capacidades de los estudiantes desde el hacer, en equipo y colaborativamente. Hola, hoy vamos a introducirnos en el mundo microscópico y para hacerlo vamos a ver qué cambia al ir aumentando lentamente la magnitud de lo que estamos observando. Para eso vamos a usar muchos materiales y va a ser sumamente interesante también trabajar el registro. Ahora estamos en el primer momento y vamos a construir la idea de observar. Siempre somos súper curiosos y desde muy chiquitos y chiquitas estamos mirando qué es lo que encontramos en la naturaleza. La idea es construir con esa observación registros. ¿Por qué? Porque la humanidad siempre, desde que pudo, hizo dibujos de las cosas que observaban. Vamos a necesitar diferentes flores, hojas o semillas que encontremos en la naturaleza. También vamos a necesitar azúcar. Si tienen algunos animales, bichos, insectos que encontraron también son muy útiles. Vamos a necesitar lupa de mano, un frasco, agua, una cebolla, cuchillo, portaobjetos, si tienen también cubre objetos, pinzas, si tienen mejor y un microscopio. El registro es súper importante incluso en la microscopía, pero para la microscopía todavía falta un poco. Para hacer una progresión correcta lo ideal es empezar a registrar lo que vemos sin ayuda de nada, como hicieron los grandes naturalistas del pasado. Por ejemplo, en este libro tenemos algunas imágenes de esos naturalistas, sus escritos en el cuaderno y además las hojas herborizadas y los dibujos que hacían a partir de lo que observaban. Este es el segundo momento. Ahora vamos a construir un instrumento de observación. Para eso vamos a necesitar un frasco, agua y alguna imagen. Yo elegí una carta. Con estos simples elementos históricamente pudimos ampliar la imagen de lo que queríamos observar. Pero claro, para eso lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a usar un frasco que tenga una pared curva y que sea de vidrio transparente, aunque también puede ser una botella de plástico. Y vamos a también poner la imagen apoyada sobre el frasco por fuera que puede estar adherida a la pared del frasco. Ahí. Si se fijan ahora, la imagen se ve casi igual. No hay ningún cambio. Quizás se ve un poco más borrosa. Ahora vamos a ver qué es lo que cambia cuando ponemos agua en este dispositivo. Como pueden ver, ahora la imagen de la tarjeta se ve mucho más grande. Y esto tiene que ver con una característica puntual. La forma del frasco y el hecho de que la luz penetre por el frasco de vidrio y también por el agua. Por eso no pasaba cuando el frasco adentro solamente tenía aire. Ahora estamos en el momento 3, donde ya dejamos atrás la lupa de agua y en este recorrido que también es histórico, lo que vamos a hacer es pasar a las lentes de vidrio. Para eso vamos a usar las lupas de mano. Las lupas de mano son un instrumento tecnológico importantísimo, porque permitió poder ver las cosas más grandes con más facilidad que las lupas de agua. Vamos a ver qué tiene particular este lente de vidrio que está dentro de la lupa para que la imagen que vemos se vea más grande. Para eso voy a aprovechar que a mí se me rompió una lupa de mano y tengo el vidrio. Este vidrio es sumamente particular. Si ponemos los dedos como pinza y tocamos al centro, vamos a ver que es mucho más grueso que lo que está en los bordes. Este tipo de lente se llama biconvexa y es el que permite aumentar la imagen. Con las lupas de mano podemos hacer un montón de exploraciones y seguir registrando con dibujos o con palabras lo que vamos viendo. La propuesta es que lo intenten hacer, a ver si les sale. ¿Qué detalles van a encontrar particulares? Por ejemplo, al mirar las flores o al mirar los insectos, incluso al mirar el azúcar. ¿Qué cambia? Siempre las lupas de mano entusiasman un montón a los chicos y a las chicas. El tema es que hay que aprender a usarlas. Para eso podemos agarrar cualquier objeto que tengamos cerca que sea de la naturaleza. Por ejemplo, esta flor de campanita. El punto es que cuando la queremos ver, normalmente vamos a acercarnos con la lupa mucho al objeto que queremos ver y no vamos a ver que cambie el tamaño. La otra opción es acercar mucho la lupa a nuestro ojo y tampoco vamos a ver que cambia. ¿Por qué? Porque hay una distancia particular entre el objeto que queremos ver y nuestro ojo con respecto a la lupa. Haciendo este juego vamos a ver que la imagen empieza a crecer y descubrimos cosas súper particulares que antes no nos eran fácil ver. Hay una característica súper particular que es que cuando tenemos dos lentes de aumento y los ponemos juntos, superponiéndolos a una distancia particular, la imagen que tenemos al final es todavía más grande que la que teníamos al principio con un solo lente. Ahora llegamos al momento 4 y acá es donde empezamos con el microscopio, que tiene una historia fascinante. ¿Por qué? Porque hace varios siglos que venimos usando el microscopio y todo empezó con una historia muy particular que la van a poder encontrar en estos libros que llegaron a las escuelas primarias públicas y que si no los tienen seguro los pueden descargar de internet o nosotros desde el ICEP se los podemos facilitar, porque están editados por el Ministerio de Educación de la Nación. En estos libros hay relatos interesantes y adecuados para trabajar con los chicos y las chicas de primaria. Incluso traen dibujos del 1600 de las primeras observaciones de los seres vivos. Estamos en el quinto momento y ahora sí estamos con el microscopio, que en la escuela primaria tiene una doble función. Por un lado es un contenido a enseñar y por otro es un instrumento que nos va a permitir realizar observaciones. En las escuelas primarias públicas deberían encontrar algún microscopio. Los últimos que llegaron venían en cajas como esta. De esta caja lo vamos a sacar y lo vamos a encontrar desarmado. Así que ahora lo vamos a empezar a armar. Para empezar a armarlo también nos vamos a introducir en los nombres particulares que tienen y en cómo se usa, porque es un instrumento óptico que es delicado. Lo más fácil para empezar es entender que tiene una base o pie. Después, a continuación, viene el mango, que tiene un tornillo, porque el microscopio se puede acomodar a la altura del que lo observa. También está el espejo. La mayoría de los microscopios ópticos de las escuelas primarias no tienen luz propia. Vienen con un espejo que nos va a permitir reflejar la luz. A continuación está la platina, que tiene un orificio en el medio y pestañas. Ahora volvemos a seguir por el mango y vamos a encontrar dos tornillos. Los mismos están de cada lado. El más grande se llama macrométrico. El chiquito es el micrométrico. Acá tenemos una estructura que gira, que mezcla estos tubitos. Es el revólver. Después hay un nuevo tubo donde están las lentes y acá al final es donde va otro de los lentes. Vamos a ver que hay dos lentes distintas en los microscopios ópticos. Primero, para poner este lente donde vamos a poner el ojo, por eso se llama lente ocular, al armarlo le tenemos que sacar la tapita. Y luego, de las diversas cajitas que vienen, elegir las que tienen tapa blanca y buscar el lente que tiene un aumento de 10 por. El por nos marca que es un lente de aumento. Y se pone así. Nada más. Ahora vamos a ir al revólver. En el revólver hay tres posiciones. Una para cada lente. Si es la primera vez que armamos el microscopio, vamos a encontrar tapitas. Los lentes se desenroscan. Y de las cajitas que tienen la tapa negra y son transparentes, vamos a ver que adentro están los lentes. Con cuidado y sin hacer fuerza, vamos a enroscar cada uno de los lentes en el revólver. No importa el orden. Cuando está ajustado, sin hacer demasiada presión, ya tenemos el revólver con estos lentes que van a apuntar a donde ponemos la muestra. Por eso son los lentes objetivos. Y para usarlos, lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre hay que empezar por los lentes objetivos que tengan el número más chiquito. Para eso hay un truco. Hay diferentes rayitas de colores. La rayita de color rojo es el lente de menor aumento. Aumenta cuatro veces la imagen. El de color amarillo te aumenta la imagen diez veces. Y el de color azul es el que casi nunca usamos porque es bastante difícil tener una muestra para verlo. Este aumenta la imagen cuarenta veces. Cada uno de estos lentes, tres aumentos distintos. Y hay otro lente más. Así que en total, la imagen que vamos a ver es de diez, por ejemplo, por diez. O sea, cien veces más grande. Si hicimos toda la progresión anterior de ir observando de a poco, cómo va cambiando lo que observamos, va a ser más fácil entender este salto de magnitud que tienen los lentes de los microscopios ópticos. Bueno, ya tenemos armado el microscopio. Entonces ahora tenemos que saber cómo se usa. Primero y principal, si lo tenemos que mover de un lugar al otro, no vale arrastrarlo por la mesa. Lo tenemos que levantar. Por eso este brazo tiene esta forma que nos permite agarrarlo. Entonces, tratamos siempre de que esté del borde de la mesa hacia adentro todo lo que se pueda para que nosotros podamos ver. Así evitamos que se caiga. Para prepararlo, para observar, lo voy a tener que acomodar para que esté el lente ocular a mi altura. Y ahora me voy a asomar, a mirar por el lente ocular y voy a empezar a mover el espejo de abajo. Lo que tengo que lograr es ver una imagen blanca. Cuando esté así, perfecto. Si no hay luz en el ambiente, puede usar la luz de una linterna, de un velador, del celular. El punto es que reciba luz. Y esa luz se va a reflejar y va a pasar a través de los dos lentes para que yo pueda ver. El paso siguiente, tenemos que fijarnos que esté puesto en el revólver el lente de menor aumento apuntando al orificio. ¿Ven? Acá está el de menor aumento. Así que lo tengo que poner en posición. Hizo clic, está en posición. Tengo el lente ocular de 10 y el lente objetivo de 4. Voy a empezar a observar con un aumento de 40 veces. Tenemos el microscopio listo para observar. Así que ahora vamos a empezar con algo que mantiene su tamaño, pero la verdad es que cambia mucho cuando lo vemos con 40 veces de aumento. Vamos a usar un portaobjetos y una pizca de azúcar. También puede ser sal o arena. Ponemos un poquitito. Demuestra, voy a poner un poquitito más. Y la vamos a colocar con cuidado como es un sólido. Ojo, porque si está inclinado a la platina se puede resbalar el sólido. Y lo vamos a agarrar con las pestañas. Tenemos que lograr que el azúcar sobre el portaobjetos quede justo en el orificio de la platina por donde pasa la luz. Cuando tenemos esto listo, ahora tenemos que, dedos con pinzas, agarrar el tornillo macrométrico y observar moviendo el macrométrico hasta que logramos la imagen. Lo que está buenísimo es poder pedirle a los chicos y a las chicas que dibujen lo que observan. Porque eso nos va a dar un indicador que momento a momento, con cada dibujo, nos va a permitir saber si están efectivamente viendo lo que queremos. En este caso, también está bueno que describan cómo es lo que observan. Pero ya que terminamos el azúcar y vimos que hay un cambio raro en cómo se ve, vamos a ver otra cosa. Por ejemplo, estas semillitas. Vamos a hacer lo que hicimos con el azúcar, pero antes tenemos que cambiar el portaobjetos. Lo dejamos a un costado, agarramos uno limpio y hacemos lo mismo. Le vamos a poner la espiga de semillas. Para que no se caiga, la voy a sostener con la pestaña. Y, como cambié la muestra, de nuevo me tengo que acercar a observar moviendo el tornillo macrométrico para volver a enfocar la imagen. Cuando la encuentre, si veo un poco borroso, puedo pasar al tornillo micrométrico que mueve muy poquito la imagen. Y listo. Cuando la observo, maravilloso. Si les parece, después de hacer azúcar, plantas, hojas, podemos pasar, si tienen bichos, a ver bichos. O sea, animales sin vértebras. A ver. Genial. Bueno, ahora pusimos un insecto muy pequeñito. Casi no se ve. Y está maravilloso porque le acabo de descubrir que tiene pelitos. O sea que este microscopio, aunque no esté viendo a través de la muestra, está funcionando como lupa pero me sigue mostrando con 40 veces de aumento cosas que de otra manera era imposible ver. una salida a buscar agua que esté estancada o armar algún recipiente que genere agua estancada durante varios días con alguna planta son un insumo muy fácil de obtener para lograr ver seres vivos microscópicos. Lo que vamos a hacer ahora justamente es intentar encontrarlos. Vamos a usar un gotero que puede ser uno de remedio y tenemos que agarrar algo que tenga basurita porque ahí vamos a encontrar los seres vivos. ponemos unas gotitas y ahora sí vamos a usar los vidriecitos pequeños los cubre y los ponemos sobre la gotita de agua. Esta muestra la vamos a poner al microscopio la vamos a ajustar con las pentañas y ahora sí vamos a ver a ver si aparece algo ¡Uy! ¡Son re chiquitos! ¡Está genial! Logré verlo no siempre es fácil tengan en cuenta eso hay que ajustar el macrométrico y después el micrométrico y tener paciencia y ojo no se confundan las basuritas con los seres vivos que van a ser sorprendentes. Ahora estamos en el momento 5 y vamos a usar el microscopio para realizar esa observación revolucionaria que en realidad fueron un montón no una sola que cambió la forma de entender a los seres vivos vamos a intentar encontrar células para eso vamos a necesitar una cebolla dato las células de los vegetales son más grandes entonces son más fáciles de observar por eso empezamos con una cebolla y nos vamos a tener que aguantar el olor ¿qué hacemos con la cebolla? la vamos a cortar como si estuviéramos preparándonos para hacer una salsa o alguna comida cuando esté cortada la tenemos que pelar y a veces pasa que se nos desprende una piel bastante finita bueno yo lo hago de la manera más fácil en que se las hacía hacer a los chicos de primaria tratamos de sacarle el pellejito esta piel celular se llama catáfila miren y cuando la tengamos la vamos a poner para que se adhiera en el portaobjetos cuando la tengamos en el portaobjetos ustedes deciden si quieren le ponen el vidriecito del cubre si no lo pueden dejar así voy a ajustar la luz voy a ajustar el enfoque y voilà yo ya lo empecé a ver pero ahora vamos a ir un paso más allá y vamos a cambiar el lente objetivo vamos a pasar del lente de 4 al lente amarillo que es de 10 ahora lo voy a ver 100 veces más grande de nuevo ajusto y ajusto con el micrométrico y ahí se ven es genial la primera persona que vio esto fue hace muchos siglos atrás y no vio células vivas vio las células de una corteza de árbol y estaban todas muertas así que las vio vacías las podemos ver así sin color pero también les podemos poner color en este punto hay algo particular a veces cuesta ver a las células de la cebolla porque no tienen color entonces si tienen azul de metileno lo ponen en un si está en polvo lo ponen en un poquito de agua y con un gotero lo pueden poner sobre la muestra sobre la pielcita de la cebolla también puede pasar que no tengan azul de metileno entonces acá va un truco pueden conseguir tinta china o algún cartucho de tinta de lapicera entonces van a hacer lo mismo le van a poner unas gotitas lo van a dejar jugar un rato y después si tienen papel les va a servir para secar el exceso con la pinza pueden acomodar de nuevo la pielcita de la cebolla para evitar arrugas y burbujas y entonces ahora si con la muestra teñida vamos a ver al microscopio y vamos a ver imágenes con mejor color sacamos la muestra anterior y a mirar por último si tienen alguien que tenga ganas de donar una gotita de sangre con un pinchazo en el dedo podemos hacer una observación más y ver que los animales también tenemos células en este caso en nuestra sangre hacemos lo mismo gotita de sangre en el portaobjetos ahora lo tapamos con el cubre microscopio y miramos y claro cuando terminamos de ver vamos a ver descubierto que las células son la unidad de vida de los seres vivos y ese aprendizaje a la humanidad les llevó varios siglos y todo fue posible gracias a la invención de un instrumento óptico nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.